Continuamos amigos presentándoles Café Deportivo a través de TVS que sonríe contigo y ahora les presento Publicidad. Disfruta de tu hogar y piensa en Mundo Samira. Visítenos en Caracas, Valencia y Barquisimeto. Síganos en nuestras redes sociales, arroba Mundo Samira. Piensa en tu hogar, piensa en Mundo Samira. Continuamos presentándoles Café Deportivo a través de TVS que siempre sonríe contigo. Francisco, vamos a analizar un poco lo que es el fútbol venezolano, pero también hay entrevistas importantes con presidentes y miembros de la asociación de clubes de nuestro país. Un campeonato que arrancó el día jueves en Barina con el último campeonato de Zamora jugando de estudiantes de Caracas y el día viernes la Guaira jugó ante Mineros de Guayana. Favoritos al título Alberto, bueno los mismos nombres de siempre, no creo que haya un nombre distinto. Si ven equipos como Atlético Venezuela han traído a Giancarlo Maldonado. Sí, claro. Un Atlético Venezuela a propósito Francisco que hay que decir que va a pelear el campeonato, que tiene una infraestructura que ha traído a Giancarlo Maldonado como la figura importante, que han invertido muy bien en las categorías menores, que en esta oportunidad la presentación del equipo del Atlético Venezuela fue estupenda, extraordinaria. De manera que, si bien es cierto, el equipo va a pelear el torneo, a lo mejor no va a ser el campeón, pero va a pelear allí y es importante. Equipos como Tachira, la vuelta de Maldonado, el entorno de Tachira, ¿cómo queda la vuelta de Carlitos Maldonado? Es importante lo de Carlitos Maldonado, ya que en el 2007-2008 formó parte de esta institución que lo hizo campeón en el fútbol venezolano. Ya Carlos Maldonado es un ídolo en San Cristóbal, en el estado de Tachira, igual que su hijo, pero Carlos Maldonado ahora como técnico del conjunto tirado. Sí, claro, por supuesto, Barran Carrera que vuelve ya desde hace cinco años que no estaba con el equipo del Deportivo Tachira, el zurdo roja que ya tira dos temporadas con el equipo que se mantiene, César Maestrico González que seguirá siendo uno de los capitanes al lado de Gerson Chacón, en fin, hay jugadores importantes del equipo Deportivo Tachira que prosiguen en esa base importante que ahora tiene el profesor Carlos Maldonado. Otro nombre es Deportivo de la Guaira, mantiene el bloque, el mismo cuerpo técnico, se fue solo Pérez Greco, de resto mantiene el mismo equipo, otro candidato natural al título. La gran pregunta, Alberto, es Caracas, ¿qué va a pasar con el Caracas? Caracas que tiene un técnico nuevo, un técnico que viene en franco ascenso del fútbol venezolano, sin embargo, Francisco, hay que decirle a todos los amigos de TVS, es un equipo que tiene individualidades importantes, Miki Mbavital y su nombre de categoría de prestancia, ha hablado a ellos de... Ya como Di Giorgi también, se mantiene en el equipo. Claro, Ricardo Andreuti, hay jugadores importantes de las canteras del conjunto rojo que en esta temporada van a ser importantes, si bien es cierto, el cuerpo técnico es un cuerpo técnico joven, pero ya con cierta experiencia en el fútbol profesional venezolano. Franco ya dirigió Copa Libertadores. Sí, claro, por supuesto. Y podemos nombrar también a Mineros de Guayana, tiene la continuidad del técnico Vera, pero Mineros no sé, a veces pasan cosas en Puerto Ramos que uno no termina de entender, o sea, yo no pongo a Mineros como candidato. Alan Suátegui, si hay empatía entre los jugadores de la Ensuátegui, la vuelta de Aguilar, el panameño y la de Javier López, el argentino, campeón con varios equipos, si hay empatía entre el joven técnico que trae el Danx, Nicolás Larcamón y los jugadores, creo que este equipo va a pelear en los altos de la tabla. Y cuando usted habla del equipo de Mineros de Guayana, en Mineros de Guayana jugó por muchos años Stalin Rivas, hoy es el secretario de la Asociación de Futbolistas de Venezuela. Stalin Rivas, lo tenemos a continuación en Café Deportivo. Bien, para mí es un placer y un honor hacer entre este vista para Café Deportivo, porque acá tengo a mi lado, con el permiso de Juan Arango, la mejor zurda que ha dado la historia del fútbol venezolano y el jugador que más ha admirado en este país. Hoy Stalin Rivas forma parte de la Asociación Única de Jugadores del Fútbol Venezolano como secretario. Bueno, Stalin, bienvenido a las cámaras de TV, a las cámaras de Café Deportivo. Pero, ¿cómo transcurre, cómo te visualizas este año 2016, no solo para el fútbol venezolano, sino para lo que ustedes defienden, como es el futbolista de nuestro país? Bueno, primero que todo, te doy las gracias por la oportunidad. Nosotros tenemos este año bastante movimiento, como podemos decir. Creo que estamos a la expectativa de que arranque el torneo nacional. Creo que hay muy buenos acuerdos con la Asociación de Clubes. Y esperemos que se cumplan y deseándoles que nuestro fútbol cada día sea mejor. Yo creo que hemos avanzado muchísimo a nivel del cobro de las deudas con los jugadores. Creo que podemos decir que nuestro país es el primero de deudas. Creo que es el país que menos deudas tiene a nivel mundial, para decirte. Y eso para nosotros es un logro. Yo creo que tanto para nosotros como para el fútbol nacional. Creo que tanto directivos como jugadores han tomado en cuenta que sea una de las vías de que nuestro fútbol tenga estabilidad. Dentro de esa estabilidad que me hablas y dentro de ese crecimiento, porque normalmente cuando uno habla del fútbol venezolano, los agoreros del desastre siempre tratan de vertir una opinión negativa. Pero, ¿tú qué formas parte de esta Asociación Única de Jugadores? Que tú me digas que nuestro torneo y que nuestro fútbol hoy por hoy esté entre los primeros del mundo, sin deudas para con los jugadores, es algo verdaderamente importante. Hay un aspecto que me preocupa, que es para con las pólizas de seguro que debe tener todo jugador de la primera división del fútbol venezolano, que se maneja en estos equipos de primera y segunda división. ¿Cómo está ese tema? Mira, como te dije, hemos llegado a acuerdos con la Asociación de Clube. Creo que es un tema que va bastante avanzado. Hay un acuerdo donde hay responsabilidad de parte de ellos. Creo que va a estar plasmado en las normas de competencia. Yo creo que eso va a ser un gran paso. Yo creo que es un gran paso y esperemos que este sea el año donde empecemos a darle la forma de vida a ese tema. Pero yo creo que el acuerdo que hay es bastante serio. Y la Asociación de Clube hasta ahora nos lo ha hecho saber. Y nosotros estamos confiando en que las cosas sean así. Cuando Estelín hacía desastres con sus urnas, no solo en Venezuela, sino en Sudamérica, obviamente de estos avances que me has hablado, fue algo que tú sufriste. Algo que sufrió el futbolista de los 80. Ese regocijo personal me imagino que lo tienes, ¿no? Por ese apoyo y esa lucha que constantemente le da la Asociación Única de Jugadores al futbolista venezolano para que tenga ese reconocimiento y sea como un trabajador venezolano normal. Bueno, sí, yo creo que todos, me imagino empezando desde Luis Mendoza, todos han sufrido esa parte, ¿no? Yo creo que el jugador de fútbol hay que verlo ya también como un trabajador venezolano. Creo que tiene los mismos derechos, así que esa es nuestra lucha. Yo creo que hay que recalcarlo porque de parte de la Asociación de Clube está la intención de hacer las cosas bien. Creo que de parte de la federación también, así que estamos en un periodo de darle forma a todo esto y que termine en buen término para todos lados. Ya para culminar esta entrevista, te voy a comprometerte a invitarte al canal para hacerte un perfil de tu carrera, eso no me lo puedes decir que no. ¿Cuál crees que es el hincapié que tiene que hacer la Asociación Única este año? ¿A dónde le están apuntando? ¿Cuáles son las mejoras? No, mira, las mejoras ya están. Tú lo acabas de decir sobre el respaldo del seguro hacia los jugadores, que para nosotros es importante. Ya el tema de las deudas, como te lo dije hace un momento, ya es un tema que lo hemos podido solucionar. Y seguir creciendo, mira, seguir creciendo, tratar de conseguirle más beneficio a los jugadores para que ellos se dediquen solo a jugar, ¿no? A su trabajo y que tengan la tranquilidad, que tienen un respaldo que en el momento que lo necesiten va a estar allí, ¿no? Bien, ahí tienen las cámaras de TV de Café Deportivo para que envíes un mensaje a la afición futbolística del país. A todos, los amantes del fútbol. Yo creo que nosotros somos un país que hemos ido creciendo inmensamente a nivel de que ya podemos decir que podemos. A nivel del club de Vila a pelear, yo creo que hay bastante expectativa con esta Copa Libertadores. Yo creo que hay equipos, los que clasificaron, yo creo que van a ser dignos representantes de nuestro fútbol. Y la idea es que nuestro fútbol cada día esté más estable. Yo siempre lo he dicho, nosotros necesitamos un fútbol estable para luego ir a pelear con los demás. Bueno, seguimos, amigos, presentándoles Café Deportivo en ese buen diálogo que sostuvo Stalin Rivas con el equipo de producción de Café Deportivo. Tomás Muñoz allí. Sí, señor. Importante lo que dijo, ¿no? Es obligatorio y ya la mayoría de los equipos lo tienen seguro para cada uno de los futbolistas. Tienen un problema en un entrenamiento, un problema médico en un partido, inmediatamente lo atienden en una clínica porque es algo que era una necesidad, era un grito de los futbolistas y eso ya se logró en la mayoría de los equipos, Alberto. Con Stalin Rivas, amigos, hacemos una breve pausa en Café Deportivo y al regreso mucho más de Deportes aquí en TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!